Nuestra música se pasa, se pasa, siempre se pasa Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas Bienvenidos, hoy jueves 31 de octubre en que los criollos químicamente pudos celebramos el día de la canción criolla ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Quiero agradecer especialmente a Soniem que es la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música una institución que vela por los derechos de nuestros artistas con gran responsabilidad Muchas gracias por acogernos en este hermoso estudio de televisión y su plataforma de difusión Agradecer a Pizqueto ¡Wow! ¡Wow! El agradable licor macerado peruano que une el pisco con lo mejor de nuestros frutos andinos para acompañarnos en el brindis por el día de la canción criolla ¡Salud con Pizqueto! También gracias a Media Cover, nuestro apoyo y aliado en producción y soluciones audiovisuales un abrazo a su gerente Lolo Tarazona en la producción ejecutiva de nuestro programa El marco musical de lujo Son Jarana, que está cumpliendo 12 años de creación El maestro Giancarlo Ramírez en la primerísima guitarra en el bajo Eduardo Torres y Willy Tessén en la percusión ¿Qué tal cajoneador? Amigos Un día como hoy, 31 de octubre se estableció hace exactamente 80 años 80 años el día de la canción criolla cuando el doctor Manuel Prado Ugarteche era presidente constitucional de la República dicho acto se realizó en los balcones del Centro Social Cultural Musical Carlos Azaco que se encontraba situado en la plazoleta denominada Buenos Aires el criollo Barrios Altos Desde haber sido, me imagino una fecha de gran jolgorio, algarabía ese día que se instauró para felicidad de todos nosotros, de los criollos en general allí presentes y los que actualmente celebramos el día Tenemos a otro invitado de honor en esta ocasión me complace presentarles a Juan José Herraga Bienvenido Juan José Hola Zoraida, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa y celebrando hoy juntos 31 de octubre el día de nuestra canción criolla por sus 80 años Claro Y yo me imagino que hoy, esta noche lo vas a celebrar por todo lo alto Por favor, dame la dirección para anotar Sí, lo voy a celebrar Voy a celebrar esta noche mis 45 años de vida artística Aleluya Junto con nuestra canción criolla Lo vamos a hacer a partir de las 8 y media de la noche en la onceava restaurante que está en el Parque Buter, en Barranco vamos a tener una revista musical nos llamamos Variedad y con lo nuestro donde participa Mari Navarro la gran compositora y Rudy Rey extraordinario intérprete de nuestra música peruana y por supuesto te esperamos y a todo el público que nos escuche Claro que sí Palabra de honor De todas maneras Palabra de Zoraida Arias Yo estoy allí contigo Gracias De todas maneras Y bueno que tengas esos importantes invitados porque indiscutiblemente Mari Navarro y Rudy Rey dos excelentes exponentes de esta generación de artistas y a quienes yo apoyo en la radio de hace muchísimos años y me alegra sobre todo por ti tu avance ese saber pararte en el escenario ¿Has estudiado teatro? ¿Cómo haces pararte? Es natural Nunca estudié clases de canto todo lo he aprendido solo y bueno son 45 años y también quiero mencionarte nuestro director musical para esta oportunidad será el maestro José Mora en la dirección musical vamos a ser seis músicos vamos a presentar un espectáculo también tenemos a Talentos del Perú Valer Talentos del Perú vamos a pasar una noche extraordinaria y como te digo son 45 años que cumplo y lo he aprendido en todos estos años Me alegra que esté el maestro Mora porque a él lo apoyo de cuando iba a la radio con pantalón corto hace más de 20 años y ahora cómo cómo es la vida las experiencias les enseñan a ustedes y ahora que tienes un nombre ¿Cuál es el consejo que les darías a aquellos intérpretes que recién están iniciándose en esta difusión de nuestra querida música criolla? Bueno lo único que puedo decir es que sean perseverantes y que traten de ser únicos no imitar en la voz o en actitudes de otros artistas grandes consagrados y siendo único demostrando tu talento único no copiado porque hay mucha copia ahora hay mucha imitación ahora y eso es lo que te tener tu propio estilo único no copiar a nadie ni cantar como alguien o sea eso lo vas aprendiendo en el transcurso de la vida en el transcurso de los años ¿no? entonces pero siempre con mucho respeto siempre valorando todas las circunstancias las situaciones los los puntos donde hemos llegado muchos artistas los niveles de señoría ¿no? eso es muy importante entonces haciendo esas cositas puedes llegar a excelente Juan José yo quiero incidir en la imperiosa necesidad de replantear una estrategia conducente a un cambio realmente estructural es decir que en la canción criolla nos dé nuevos argumentos artísticos musicales creativos que posibiliten el regreso de la música criolla a los primeros planos de la popularidad y sobre todo a la tan ansiada internacionalización porque si bien es cierto antes los artistas que fueron famosos en su momento contaban con todas las condiciones disqueras ellos solamente ponían su presencia y tenían músicos tenían personas que repartían sus discos por las radios ¿cómo avizoras tú el futuro de la canción criolla que hay que hacer para lograr su repotenciación? tener el respeto a lo que uno hace a nuestra música como tiene que ser porque se ha perdido mucho la magia de un espectáculo eso ya es un poco de faltamiento de respeto al artista porque los hacen esperar nos hacen esperar nos hacían esperar en una mesa o en la cocina te estoy diciendo tal cual como es porque no hay esa cosa como era antes la magia de un espectáculo donde vean no vean al artista llegar sino en el momento del show los músicos el respeto el respeto a todos que cuando uno va a trabajar uno va a trabajar con cariño para nuestra música no que uno se cree más que el otro que yo toco mejor que yo canto eso es horrible entonces si se quiere revalorar y repotenciar la música se tiene que empezar a hacer primero un respeto al artista y poner las cosas en su lugar para presentar a un artista como tiene que ser no es porque seamos los cantantes criollos no van a tener el mismo respeto como cuando traen a otros artistas internacionales o les dan sus atenciones debidas eso es lo que te quiero decir coincido plenamente contigo porque esta es una tarea compleja Juan José horrada errada que requiere pues para su cristalización del apoyo desinteresado perseverante exento de egoísmos y mezquindades de todos los amantes del criollismo así es bueno entonces reiteramos esta noche te presentas de todas maneras esta noche los espero en la onceava en Barranco a partir de las ocho y media de la noche si quieren les doy un número de reservas y para que adquieran sus entradas por favor al 9972 45207 9972 45207 los esperamos en esta revista musical Variedad y con lo nuestro con la señora Mari Navarro y con Rudy Ray y por supuesto con tu presencia claro que sí y con nuestro productor ejecutivo Lolo Tarazón de todas maneras muchísimas gracias gracias a ti que Dios te bendiga que sigan tus éxitos de corazón sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro muchísimas gracias Juan José que nos vas a interpretar en esos momentos con ese marco musical del maestro Giancarlo Ramírez Eduardo Torres que está en el bajo y Willy Teseña en el cajón que te parece si les regalo sincera confesión de el doctor Erasmo Díaz así es Juan José Herrada y nuestra música se pasa gracias Soniem Amar sin pedir nada a la vida resanando mil heridas así Dios te quedo aquí con fe en la luz de tu mirada la voz en tus palabras se ha formado mi querer tal vez he llegado a comprenderte y en mi afán por adorarte me olvidé de la ilusión perdón si he escondido una caricia una frase una sonrisa a tu ansioso corazón perdón si he escondido una caricia una frase una sonrisa a tu ansioso corazón quiero que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño que yo soy solo de ti que tú eres para mí la vida la luz y el amor y el amor quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño que yo soy solo de ti que tú eres para mí la vida la luz y el amor que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño que yo soy solo de ti que tú eres para mí la vida la luz y el amor y quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño que yo soy solo de ti que tú eres para mí la vida la luz y el amor la vida la luz y el amor la vida la luz y el amor seguimos presentando a nivel nacional e internacional gracias a SONIEM Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música Realmente Amigos del Perú y del Mundo esta es una institución que vela por los derechos de todos nuestros artistas y lo hace con muchísima responsabilidad damos la bienvenida a otra de las grandes criollas de esta generación importante de relevo de chiquita la conocemos ay que linda era cuando llegaba con su mamá y con su papá de la mano a la radio Caterine Cuadros ¿cómo estás Caterine? bienvenida bienvenida muchísimas gracias por la invitación me siento muy honrada y sobre todo agradecida por tanto cariño Caterine te lo mereces te lo mereces tus estudios tu esfuerzo han hecho que hoy en día tengas una posición muy importante en los escenarios del criollismo requerida por todos y tengo entendido que de aquí te vas del programa porque feliz día de la canción criollía feliz día hoy jueves 31 de aquí te vas a Ica me voy me voy a Ica estoy cantando en el club deportivo es por San Martín van a ser una noche de peña maravillosa en el club así que estoy invitada y muy muy contenta muy contenta bueno tus éxitos merecidos por cierto y reconocidos Caterine conversaba con otros importantes invitados al programa se dice se comenta se escucha que la música criollía ha sido rebasada por la música foránea que el conejo vasvani que no sé quién que no sé cuántos y que la mayoría de los medios de comunicación les ofrecen los espacios que se merecen dicen que no es comercial en fin ¿te sucede esto? en realidad si hay poco apoyo para la difusión de nuestra música peruana en general ¿no? normalmente hoy por hoy cada artista tiene que invertir uno mismo en todos los géneros no solamente en el ambiente criollo ¿no? hoy por hoy tenemos que nosotros mismos trabajar en nuestras producciones sacamos las canciones subimos las canciones a las diferentes plataformas y sí sí es poca la difusión pero también es muy cierto de que la identidad que todos tenemos eso nunca nunca se va a quitar del peruano pueden haber muchos géneros foráneos pueden haber gustos también pero yo creo que así es escuchar tu guitarra tu cajón escuchar tu arpa escuchar esa introducción no solamente crigoya sino también en la parte vernacular en la parte andina eso va a calar siempre la música de la selva que es tan hermosa también así es entonces yo creo que puede haber como siempre ha habido siempre siempre hemos tenido mucha influencia de música foránea en el largo caminar en todo este sin fin de canciones de música criolla siempre ha habido mucha influencia foránea pero yo creo que el peruano siempre se va a sentir identificado a pesar que a veces no lo quieran admitir yo creo que sí todos los peruanos siempre nos vamos a sentir como lo hizo Felipe Pinglo Alba porque cuando él empezó a componer y era pues el auge iba increciendo la difusión de lo nuestro empezó a venir del extranjero el one step y el maestro dijo yo también voy a componer un one step así es pero con Felipe Pinglo Chabuca Granda también con mucha influencia de afuera hubo una época también que teníamos el tango muy presente en la música criolla tanto en los maestros del piano también entonces siempre van a haber ese tipo de géneros que siempre van a influenciar en la música pero yo creo que cada peruano siempre va a llegar un momento en que siempre va a querer lo nuestro así es porque eso lo tenemos en las venas claro yo digo basta de justificar una crisis producida única y exclusivamente por todos los que de alguna manera estamos en el criollismo mi querida Carter la verdad hay que decirla aunque duela la canción criolla está actualmente desfasada tú como intérprete ¿qué necesitas? más composiciones más autores compositores compositores hay lo que no tenemos en este momento es difusión en los medios masivos la mayoría de medios masivos pues siempre ponen música ya grabada de muchos artistas que han sido grandes de la música pero no dan mucho mucha importancia a lo que ahora se hace y no solamente hay artistas hay músicos músicos jóvenes músicos que ya tienen ya trayectoria años de trayectoria compositores autores cantautores muchísimos entonces lo que falta en este momento que gracias a Dios bueno ahora existen las plataformas digitales estamos tratando de difundir lo nuestro bueno hay muchas preguntas que son difíciles de responder y solamente yo puedo decir humildemente a todo el mundo que ha llegado la hora de las definiciones la hora de la verdad la hora de apostar por nuestra querida música criolla por nuestra música peruana no esta música entrañablemente querida y ligada por el sentimiento a la razón esos a los ideales más puros de nuestra existencia y sobre todo de la tradición nacional Katherine la pregunta que hice anteriormente y la considero importantísima viniendo de ti que desde niñita estás imbuida en el mundo del criollismo tu consejo para los que están empezando por ejemplo tenemos una chiquita Alejandra del cielo que tiene no sé si la habrás escuchado no he tenido la oportunidad gran futuro y así como hayan niños que están creciendo Alejandra ya grabó ya mi felicitación para Alejandra y para todos los niños yo creo que es importante el apoyo de los padres cuando un niño tiene las aptitudes para poder hacer música para poder ser artista en mi caso mis papás mi mamá cantante mi papá cajonero siempre me inculcaron el amor a la música criolla exacto el amor a nuestra música criolla y desde chiquita desde los ocho años que comencé a visitar los centros musicales y llegar al centro musical a mi alma mater que es el sentir de los barrios y visitar también a décimas poemas y canciones peruanas que lo conducía nuestro querido el gato el gato bulnes así es qué tal programa sí hermosísimos y sobre todo Catherine que todo el ambiente del criollismo la reina y las grandes del criollismo recalaban allí sí y ese programa empezaba los domingos a las ocho de la mañana y la mayoría de los artistas que se amanecían actuando llegaban allí llegaban claro he tenido gracias a Dios he tenido la dicha de poder compartir y aprender de los grandes artistas que llegaban no solamente al programa de Don Gato Bulnes sino también en el centro musical el sentido de los barrios el centro musical Felipe Pinglo donde de pequeña siempre mis papás me llevaban se extraña se extraña el Pinglo que estaba en Conde en Conde Superunda entonces Catherine a ti a todos los amantes de lo nuestro les digo que tenemos que emprender unidos pues la gran tarea una tarea que nos interesa en la que unánimemente debemos colaborar aportando lo mejor que tenemos en procura de un solo objetivo yo creo que la unión hace la fuerza sacar a la música criolla del marasmo no hay otra forma así es y bueno en mi generación gracias a Dios somos muy unidos esa generación de grandes artistas que hoy por hoy se dedican a la música retomando el tema de nuestra querida Cielo quiero saludarla y felicitarla y desearle lo mejor en este camino tan bonito que es difundir nuestra música criolla nuestra música peruana y hablando de juventud de niños tu niño canta y ayer el 27 hubo una ocasión en el Breña con los hijos de la generación de relevo un maravilloso espectáculo que llevó por nombre el presente y el futuro de nuestra música criolla donde estuvimos invitados Carlos Castillo Mayra Guzmán María Victoria estuvo Julio Alvarado en la guitarra todos con sus hijos y todos con nuestros hijos Julio con su hija Ivana Carlos Castillo con Natalia Mayra Guzmán con Yanic Macea Guzmán y yo fui con Tiago Aldana Cuadros obviamente cantó un hermosísimo tema cantó tres canciones porque le gusta mucho la música criolla y le gusta mucho el escenario también lo hemos visto en el YouTube a Tiago ¿cuántos años tiene ya? seis años tiene seis años y el día de ayer hizo el día 27 hizo un hermoso tema me sorprendió bastante Canción de Fe de Don Manuel Acosta ¡Wow! ¿Cómo estaría Celeste? de contenta sobre todo de ver el video Katerin vamos a reiterar tu presentación de hoy 31 Día de la Canción Criolla 80 años de instaurada cumple Dios mío en 1944 pues exactamente exactamente ¿dónde te vas a presentar hoy? estoy en Ica de aquí ya me estoy yendo volando a Ica voy a estar en el club deportivo San Martín para llevar nuestra música a nuestros amantes de la música criolla en Ica en Ica así es el agradecimiento a todos los que también han estado apoyándonos en todo el largo de este mes de octubre al Guarique de Carlonchito en el RIMAC al Centro Musical Breña que he hecho muchísimos eventos también previos a nuestra música criolla a la Peña la Oficina y a todos a todos aquellos que han podido de alguna forma seguir difundiendo invitándome para participar muchas gracias a todos los locales que cuentan con mi con mi participación muchas gracias que sigan los éxitos muchas gracias que nos vas a entregar voy a entregarles un hermoso tema de Don Erasmo Díaz Johan que llevo por nombre Sincera Confesión que maravilla Moreno pintan a Cristo eso es toma toma sí marinera para ti señor de los milagros oído oído eso es qué bonito sí Moreno pintan a Cristo Morena la Macarena Morena la Macarena Moreno es el ser que adoro viva la viva la gente morena Moreno pintan a Cristo más se vale lo moreno de mis morenas que toda la blancura de la azucena más vale lo moreno de mis morenas de mis morenas madre tener quisiera un retrato que al tuyo se pareciera lloré lloré lloraba te diera el alma y a resbalarnos tumbe maestro eso es qué bonito señor de los milagros a ti venimos en procesión tus fieles devotos a implorar tu bendición señor de los milagros a ti venimos en procesión tus fieles devotos a implorar imploramos tu perdón señor oígame eso es qué bonito moreno pintan a Cristo morena la vaca arena más vale lo moreno de mi morena que toda la blancura de la azucena que toda la blancura ya hay de la azucena oh pobre serme es morado en que tenga lana lima moreno pintan a Cristo morena la macarena moreno es el ser que adoro y va la gente morena moreno pintan a Cristo morena la macarena moreno es el ser que adoro viva la viva la gente morena seguimos presentando esta edición especial de Nuestra Música Se Pasa gracias Soniem Sociedad Nacional de Interpretes y Ejecutantes de la Música hay que ser reiterativos esta es amigas amigos del Perú y del Mundo una institución que vela por los derechos de nuestros artistas con gran responsabilidad muchas gracias por acogernos en este hermoso estudio de televisión y su plataforma de difusión estamos ahora con Palo Santo Palo Santo es una marca de guitarra algo así me parece el gran maestro cantautor y músico Julio Carguajul Capuñay maestro bienvenido muchas gracias hoy es el día de la canción criolla maestro efectivamente feliz día muy contentos que lindo jueves muy contento estoy con la invitación tuya y alegre porque pues hoy 31 de octubre el día de la canción peruana estamos gracias a Dios con vida y pidiendo a él que ayude mucho a Sonien que es una sociedad que los acoge a todos ustedes los intérpretes ejecutantes que nos ayuda mucho sí estoy muy contento y celebremos claro este día 31 de octubre claro que sí por supuesto todos nosotros tenemos muchísimo que hacer los que estamos comprometidos de una u otra forma con la música criolla la música peruana y sobre todo luchar ante tanto detractor que dice no la música criolla está desfasada tenemos que ser parte de la solución maestro lógico y brindar nuestros mejores aportes Julio Carguajul Capuñay nació artísticamente hace cuantos años ay cuantos años 70 70 años sí porque tengo ya de edad 85 ajá y comencé muy niño desde el colegio mi respeto a cantar y pues ajá gracias a Dios la mayor parte de su carrera usted la hizo en el extranjero tengo entendido sí 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 la mayor parte de mi carrera desde Ecuador a Estados Unidos pues llevando la música en ese tiempo música peruana sí pero cuando ya regresé traté de irme por otra línea para sobrevivir porque en el extranjero un poco difícil la difusión de nuestra música pero con la ayuda de muchas muchas empresas como la de Yemsa de Sarria y por el estilo muchas Sonoradio por ejemplo Virrey muchas muchas disqueras que apoyaron a la música peruana para pronunciarla y expandirla en todo el mundo como debe de ser por eso es que en este programa en esta edición especial por el día de la canción criolla maestro de nuestra música se pasa gracias a Soniem hay que decirles a los criollos del Perú y el mundo a nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero que ha llegado la hora de las definiciones la hora de la verdad la hora de apostar por nuestra querida música esta música entrañablemente querida y ligada por el sentimiento y la razón a nuestros ideales más puros maestro que viva la canción criolla feliz día para todos maestro efectivamente como se siente luego del éxito de Iván Cruz con su bolero yo no soy cantante pero es déjenme vivir mi vida que lo ha grabado Richard Sierra el intérprete internacional en ritmo de bals así es y está muy muy logrado está bien yo ya lo felicité a Richard y también pues tratando de promover el disco en otros sitios fuera de Lima y en otros países también me alegro muchísimo maestro le agradezco su presencia que nos va a dedicar en este día de la canción criolla en este la canción criolla voy a hacer el tema de Augusto Polo Campos cuando llora mi guitarra emblemático valse gracias maestro Dios me lo bendiga lo quiero muchísimo y lo respeto más gracias muy amable le felicito y arriba nuestra música se pasa claro que sí gracias gracias cansado de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente vio mis palabras llorando mi guitarra se deja oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra se deja oír su voz llora guitarra porque eres mi voz de dolor grita de nuevo su nombre si no te escuchó y dile que aún la quiero que aún la espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero que guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto tú que recibes en tu madero mi llanto llora conmigo si no la vieras llora conmigo si no la vieras volver seguimos aquí en el canal de televisión de Sony M con nuestra música se pasa edición especial por el día de la canción criolla gracias Sony M gracias a Pizqueto el agradable licor macerado peruano que une el pisco con lo mejor de los frutos andinos para acompañarnos en el brindis luego Ricardo por el día de la canción criolla salud con Pizqueto de todas maneras gracias Media Cover nuestro apoyo y aliado en la producción y soluciones audiovisuales un abrazo sugerente Lolo Tarazona gran colega periodista en la producción ejecutiva de nuestro programa y el marco musical Son Jarana que está cumpliendo 12 años de creación Giancarlo Ramírez en la primera guitarra Eduardo Torres en el bajo y el maestro Willy Tessin en la percusión Bienvenido Richard Sierra Chumann Internacional Richard ¿Cómo estás? Bien bueno emocionado es un honor para mí encontrarme hoy en esta gran celebración en los 80 años que cumple el día de nuestra canción criolla como fuera declarado y bueno un honor estar con Zoraida la dama del micrófono rodeado de grandes artistas grandes amigos así que estoy muy feliz muy feliz de verdad un día muy especial Ricardo ¿Qué te sugiere esta celebración como criollo peruano? A mí me sugiere que nuestra canción sigue para adelante que no es como tal como se dice muchas veces que ya está muriendo no esta celebración nos 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 une y lo que estamos haciendo celebrar un año más de nuestra canción criolla que nunca morirá eso si se los digo en el exterior cada vez se expande más y pues nosotros estamos para eso también nuevos valores nuevas voces y los que siempre siguen enmarcando hay voces que llevan una trayectoria impecable y que aún siguen con vigencia que emocionante cuando viajamos por ejemplo a Nueva York y pude ver el espectáculo de cambalache negro de nuestro querido chino Bolaños que cantidad de peruanos como vibraban con cada canción y sobre todo aquellas canciones que hablan de nuestro querido Perú ¿cuántos años cantando en el extranjero? 30 años Ricardo y esas cosas pasan porque hay muchos peruanos que estamos nosotros con ese hambre esa necesidad de escuchar y seguir viviendo nuestra música como la que hemos crecido que llevamos en el pecho en el corazón y cada espectáculo que se presenta ya pues mucha gente se une para irlo a ver ahora que estás en el Perú ahora que tenemos de la mano a gran SONIEM Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música imagino que te prepararás para presentar una producción musical sí, sí por supuesto estamos en eso ya justamente empezamos con el maestro Julio Carguajulca que me dio ese gran honor de concederme ese tema emblemático del vagabundo que fuera muy famoso en ritmo de bolero ahora lo hicimos en ritmo de vals que está precioso y lo único que falta es darle con fuerza para que se escuche en todas partes que estoy seguro igual como pasó con el bolero va a pasar también con este vals para concluir con la entrevista Richard ¿qué mensaje le podrías dar a los criollos en este día de celebración día central de la canción criolla? bueno que lo disfrutemos porque nuestra música es para disfrutarla y que sigamos sigamos con fe amando nuestra música nuestra esencia parte de nuestra cultura y todos los criollos sigamos unidos como se está haciendo ahora mismo volviendo siempre siempre es que estoy sorprendido de conocer cómo se ama nuestra música criolla cómo hay gente jóvenes que lo llevan en la sangre y hay muchos espectáculos que se hacen y seguir con eso especialmente hoy eso seguir adelante con nuestra música apoyando nuestra música peruana lo más importante claro que sí a todos los criollos químicamente puros que integran esta gran familia si queremos que nuestra música Ricardo vuelva a brillar si deseamos que el triunfo y el éxito coronen nuestras aspiraciones pues hay que dejar las lamentaciones de lado ¿no te parece? sí empujar el carro en una sola dirección actitud positiva esforzarnos por ser cada vez mejores la música une eso es lo lindo de la música incluso internacionalmente la música une naciones ahora imagínese entre nosotros con esta música criolla más unidos que nunca aleluya feliz día de la canción gracias 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 por la invitación que sigan tus éxitos gracias que se viste de gana las guapas limeñas luces su belleza y gracias sin par las cuerdas de la guitarra trina los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular así es mi Lima así es mi Lima criolla alegre jananera la tierra tres veces coronada donde nació la marinera que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño le dieron coloridos montes y manrique padres del criollismo así es mi Lima criolla alegre jaranera en la tierra tres veces coronada donde nació la marinera que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño le dieron coloridos montes y manrique padres del criollismo eso es y que viva nuestra música criolla eso es Lima Lima está de pieza la canción criolla se viste de gala las guapas limeñas luces su belleza y gracias sin par las cuerdas de la guitarra trina los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular Lima está de pieza la canción criolla se viste de gala las guapas limeñas luces su belleza y gracias sin par las cuerdas de la guitarra trina los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular así es mi Lima criolla alegre carandera en la tierra tres veces coronada donde nació la marinera que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño le dieron coloridos montes y manrique padres del criollismo así es mi Lima criolla alegre carandera en la tierra tres veces coronada donde nació la marinera que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño le dieron coloridos montes y manrique eso padre del criollismo ustedes y nosotros seguimos celebrando el día de la canción criolla el jueves 31 de octubre se acerca la navidad y tengo el grato placer de presentar a una gran mujer a una gran artista que supo en base a su estudio dedicación lograr sus objetivos el pasado sábado fui testigo en el aniversario número 12 de Sonjarana la agrupación que hoy está acompañando a nuestros hermanos artistas vi después de mucho tiempo creo que por primera vez porque esto solamente se da en AGT ¿no? American Got Talent el público se puso de pie y la aplaudieron al unísono este sábado pasado en el Centro Social Cultural Musical Callao señoras y señores con ustedes Mariela Valencia ¡Yeah! Mariela Ay manita gracias ¡Qué gusto de verte después de tantos años después de después de verte nacer de ser la primera mujer en lograr un conjunto musical integrado únicamente por damas Mariela ¿cuánta trayectoria? Bueno mucho mucho pero antes agradecerte a ti y agradecer a tu gente tu equipo por haber invitado a Soledad obviamente obviamente a Soledad por haber invitado este día para mí maravilloso después de muchos años poder pararme en un estudio y cantarles a la gente y que llegue a tantos corazones es el agradecimiento creo que es lo más importante que puede haber en la vida que es lo que me enseñaron mis padres experiencias muchas malos ratos y buenos ratos pero feliz lo que nos enorgullece y valoramos muchísimo es que tú enarboles la bandera del criollismo en el extranjero y por una buena cantidad de años Mariela y con el éxito que te mereces cuéntanos hay muchas facilidades muchas peñas locales para ustedes bueno la verdad hay locales sí pero los empresarios peruanos me da pena decirlo pero los empresarios peruanos a veces no apuestan por los peruanos y si apuestan pues quieren que el peruano vaya por nada pero si te quemaste las pestañas porque pararte en un escenario no es fácil yo no tuve la suerte de estudiar canto pero sí creo que la constancia el respeto al público me dio la oportunidad de no ser de repente una de las mejores cantantes pero como intérprete como estudiar el tema que me da un compositor y poderlo hacer llegar a los corazones de mis seguidores me siento una de las más privilegiadas de eso entonces a veces no hay la suerte pero para eso estamos nosotros pues para difundir lo nuestro y tengo la oportunidad de trabajar para instituciones americanas donde puedo llevar nuestra cultura o sea es lo más importante dejar un legado en otras culturas ya sea Estados Unidos Italia los polacos trabajo mucho para gente de otros países no lo subo a las redes muchas veces porque estoy trabajando con escuelas universidades en las cuales a veces ellos son los que suben sus cosas pero pero es importante decirles y comunicarlos ahora que me estás dando la oportunidad de decir que no estoy callada que estoy entregando estoy entregando lo mío lo nuestro nuestra cultura a otras culturas si trabajo para la comunidad peruana pero mayormente hago mis espectáculos porque ahí puedo cantarle cantar los temas de todos los compositores no solamente cantar lo que la gente pide porque la música criolla afroperuana se ha quedado solamente en un círculo en un círculo en un círculo y tenemos muchos compositores a los que tenemos que mostrar claro necesitamos ser mis nuevos compositores para salir hay muchos yo tengo la suerte de grabar mi hijo tiene una productora en la cual bueno llevamos música al extranjero al extranjero te digo porque yo mi centro de operaciones de Estados Unidos y llevamos al extranjero y he grabado mucha música peruana de compositores que acá ni se conocen mira y de los que se conocen no los apoyan como Manuel Chino Ayala con el cual hemos ganado festivales pero como te digo o sea obviamente el peruano no apoya la música peruana y bueno y se necesitan también que las entidades culturales se necesitan que haya más emisoras que transmitan lo nuestro anteriormente bueno en todas las radios a las 12 del mediodía todas las emisoras Panamericana Radio Mar música que tocaba música juvenil presentaban lo nuestro al mediodía después del himno nacional eso es muy importante Mariela Valencia cuando sale al escenario yo soy testigo no solamente canta sino que actúa de alguna manera no sé tus manos lo dicen todos son como palomas ¿no? y eso lo has estudiado o es innato no simplemente hago lo que siento para mí el escenario o pararme en un escenario para el público es un respeto total si yo estoy interpretando un tema tengo que decir a través del sonido que emito del pararme al escenario tengo que entregarle al público y decirle lo que dice el tema entonces yo no puedo cantar con las manos amarradas tengo que decir en realidad lo que dice el tema tengo que entregarme al público y es lo que hago o sea simplemente soy feliz pues cuando me ponen al escenario soy feliz y lo hago aquí vendría un consejo para las intérpretes los cantantes que recién comienzan porque si uno los ve que cantan de memoria o cantan de vaporreta y no sienten la canción ese es el consejo que les darías tú bueno yo veo lo que yo veo hay una nueva generación que ya no es nueva generación porque definitivamente ya no es nueva son chicos que tienen me imagino 20 años 20 y tantos años ya cantando que son muy buenos muy buenos e interpretando no voy a mencionar porque sería de repente olvidarme de algunos lo que sí les podría decir es simplemente que este que se crean pues que se la crean claro claro que lo que hacen está bien ahora una cosa es cantar otra cosa es interpretar y otra cosa es gritar gritar pero muchas veces ustedes se ven obligados a gritar porque en hasta hoy yo no conozco un centro social cultural musical que respete al artista todo el mundo oh sí salud que no sé que no sé cuando y ustedes tienen que gritar en algún momento no me incluyo mira mano no me incluyo contigo fue simple y llanamente tienes que mirar a tu gente para que te tome atención o sea para qué van o sea aman lo nuestro pero se dedican solamente a tomar yo me quedé impavida cuando saliste al escenario y era un mutis un silencio total y a los jóvenes a los que te has referido hace algunos años los bauticé como los de la generación de relevo esa carrera de postas que te entregan el relevo y ellos están listos para en algún momento ocupar el lugar de los grandes del criollismo que por bueno cuestiones de la vida parten ¿no? o sea encuentro con Dios bueno y quiero tratar de entender o sea quiere decir que tienen que morir para que existan los que vienen no 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 porque si no entonces ¿dónde quedo yo? ¿dónde quedan? son la bueno tú ya eres una consagrada pero a los jóvenes que tú manifiestas tampoco quiero decir nombres que tenemos muy buenos tanto varones como damas ellos están listos para tomar la posta en cualquier momento y hubo una entrevista que hicieron en Sonidos del Mundo en Canal 7 donde la conductora dijo refiriéndose a Carlos Castillo dijo de modo tu propio es su opinión y es respetable y dijo tú vas a suceder a Rafael Matallana entonces dije caramba es la visión de ella y la respetamos pero sí efectivamente ellos están preparados y siguen adelante es simplianamente todos debemos tener oportunidad o sea la gente ama lo que escuchó hace muchos años atrás pero eso no quiere decir que los que vienen no existan o sea cuál es la posta sabes qué voy a dejar de cantar y te dejo no es mentira ellos existen sí sí claro pero la argolla no deja que ellos salgan la inseguridad de cada artista no deja que ellos salgan yo me paro al frente mira me paro al frente de una Mayra Guzmán de una Catherine Cuadro de una Karen Faría de un de repente este este chico Aldair Guajaga que se yo por renumerar algunos y me quito el sombra y les digo gracias por hacer lo que hacen claro y eso no quiere decir que yo no sea Mariela Valencia para los que me conocen claro no ya mi carrera no es tan grande como yo hubiera querido o sea mi carrera puede ser grande pero los que me conocen de repente no me conocen tanto ya te has posicionado ya has recibido todos los reconocimientos que merecen y vendrán muchísimos muchísimos reconocimientos más porque eres un gran valor de nuestro criollismo Mariela feliz día de la canción criolla de igual manera que Dios siga bendiciendo tus éxitos ricamente a ti también que sea eterno para ti para todos mis criollos para toda la gente que hace este arte que es difícil es difícil pero no es imposible te lo digo yo aleluya gracias compartimos diariamente como nadie compartió la aventura de la música y lo dulce del amor en aquel pequeño cuarto de la casa de pensión lo llenamos con canciones lo pintamos de ilusión cuantas veces la mañana al llegar nos sorprendió sustar yendo a la guitarra la más tierna inspiración pero te ganó pero te ganó la prisa y el cansancio te llegó y una parte del mañana se murió en aquel adiós y hoy aquí de este escenario te dedico esta canción el recuerdo de los días que el camino nos unió porque tú mejor que nadie sabes lo que me costó apartarte de mi vida por seguir y mi vocación yo entregué yo entregué mi vida al arte tú a otra el corazón yo no tengo quien me espere solo soy una canción y hoy aquí de este escenario te dedico esta canción el recuerdo de los días que el camino nos unió porque tú mejor que nadie sabes lo que me costó apartarte apartarte de mi vida por seguir y mi vocación yo entregué mi vida al arte tú a otra el corazón yo no tengo quien me espere solo soy una canción y hoy aquí de este escenario yo te dedico esta canción en recuerdo de los días que el camino nos unió porque tú mejor que nadie sabes sabes lo que me costó apartarte de mi vida por seguir y mi vocación yo entregué mi vida al arte tú a otra el corazón yo no tengo quien me espere solo soy una canción y hoy aquí de este escenario te dedico esta canción en recuerdo de los días que el camino nos unió porque tú mejor que nadie sabes lo que me costó apartarte de mi vida por seguir y mi vocación yo entregué mi vida al arte tú a otra el corazón yo no tengo quien me espere solo soy una conción que especial para maravilloso que el día de hoy les estamos presentando con grandes exponentes intérpretes músicos celebrando el día de la canción criolla que encuentra sus orígenes según los estudiosos los entendidos los expertos en la hermosa función de elementos musicales y hablando de grandiosos tenemos aquí una voz que se hizo extrañada en el ámbito criollo estuvo alejada creo que se fue el lunes en ese caso señoras y señores con nosotros Karen Farías bienvenida al canal de Sony M Karencita como estás muy contenta muy feliz de podernos de podernos ver nuevamente aquí en Sony M feliz de celebrar el día de la canción criolla contigo y con todo el público que nos está viendo así es estamos llegando a todo el mundo a través de múltiples plataformas quiero agradecer infinitamente a nuestro hermano peruano Carlos Ramírez a todos nuestros distinguidos colegas de las diferentes emisoras no quiero olvidarme de ninguna que se están conectando desde el mediodía con nuestra música se pasa Karencita luego de tu retorno como avizoras como dejaste el ambiente criollo y como lo ves ahora ha cambiado ha cambiado ha cambiado mucho las personas que apuestan por la música criolla no nos dan las puertas para que podamos entrar a celebrar nuestra música que me cuentas porque porque no sé si es que si es que tengo que hablar pero lo tengo que decir por favor lo tengo que decir lamentablemente no hay los locales y si nos nos citan nos citan al pero olvidé ponemos avión disculpa Max retoma Max ya este lo empalmas no es cierto ok ok a ver 3, 2, 1 va porque lamentablemente hay locales pero nos pagan tan poco nos invitan a cantar y no nos pagan ¿me entiendes? por supuesto yo por ejemplo siempre siempre lo digo si nosotros salimos a cantar necesitamos un buen bolo necesitamos un buen lugar necesitamos un lugar donde podamos esperar nuestro turno no estar sentados en las mesas no estar sentados en la cocina o que se yo el respeto el respeto al artista es el que se ha perdido claro y el respeto a vuestro tiempo a vuestro vestuario al maquillaje porque tienen que producirse porque inviertes inviertes porque tienes que presentar pues una imagen preciosa y porque es el respeto al público nosotros nosotros nos preparamos para darle lo mejor al público entonces eso es lo que eso es lo que yo dejé y lo que no encuentro ahora wow casi nada ha cambiado o aquellos que te dicen oye pero ven ya pero a ver como cuánto cuesta tu show tanto y pues si me va puedes bajarme puedes sacarme una percusión y que se yo entonces tu show ya no es tu show tu show ya no es tu show claro entonces tú no puedes bajar a los tú no puedes hacer el show a base de lo que ellos quieren ajá ese es el problema bien pienso yo no me vayan a matar Karen Farías el día de la canción criolla esta noche ¿cómo lo vas a celebrar? pues con guitarra y con cajón como tiene que ser ya no con Halloween ¿dónde será? mi hijo quiere mi hijo quiere mi hijo quiere guitarra y cajón mi hijo quiere guitarra y cajón pero disfrazado ok de Among Us ajá ajá él quiere salir ya pero son niños bien Karencita sabes que de corazón te deseo lo mejor que sigan tus éxitos muchas gracias sigue entregándonos hermosas canciones con tu voz y ahora ¿qué nos vas a interpretar? Nunca me faltes es un vals melódico con todo el cariño y para desearles un feliz día de la canción criolla para ti feliz día de la canción criolla Karen Farías nunca nunca me faltes amor nació en mi pecho el calor de un amor santo de un amor santo nunca me faltes amor te quiero tanto los mimos en mi existir son las delicias yo no podría vivir sin tus caricias nunca nació en mi pecho el calor de un amor santo nunca me faltes amor te quiero tanto los mimos en mi existir son las delicias yo no podría vivir sin tus caricias nunca 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 me faltes amor a mi Dios yo se lo ruego que nunca me falte el calor de tus besos porque sin ti yo me muero nunca 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 me faltes amor nunca me faltes amor nunca me faltes amor a mi Dios yo se lo ruego que nunca me falte el calor de tus besos porque sin ti yo me muero Nació en mi pecho El calor de un amor santo Nunca me faltes Amor te quiero tanto Los mimos en mi existir Son las delicias Yo no podría vivir Sin tus caricias Nació en mi pecho El calor de un amor santo Nunca me faltes Amor te quiero tanto Los mimos en mi existir Son las delicias Yo no podría vivir Sin tus caricias Nunca me faltes Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti Yo me muero Nunca me faltes amor A mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti Yo, yo me muero Aquí en el canal de televisión de Soniem Estamos celebrando el Día de la Canción Crioye, esta festividad peruana Que se realiza cada 31 de octubre Con el fin de homenajear a nuestros autores Compositores, intérpretes Y a los músicos Que son los protagonistas De nuestra emblemática canción criolla Y uno de los grandes representantes A quien conocemos desde hace mucho tiempo Él llegaba a la radio con su patalocito corto ¿No verdad? Con sus ojotas Tantos años han pasado De cuando conformaba un dúo maravilloso Con Mario Sánchez Verme Me refiero a nuestro gran Ricky Padilla Bienvenido, Ricky Qué honor de que estés aquí en el programa De verdad Una alegría estar contigo Muchas gracias por invitarme La verdad que yo me siento Muy, muy alegre De que me hayas invitado Ricky, no, al contrario Las gracias a ti Ricky, tu reflexión por este día Hoy jueves 31 Que celebramos el Día de la Canción Creolla ¿Qué sientes tú? Mira Mira, en toda celebración Al Día de la Madre, Navidad Yo creo que son todos los días Porque querer una madre es todos los días La Navidad también Quien no tiene algo de niño en el corazón Y la música creolla para mí es todos los días Es Yo tengo seis hermanos Uno era rockero El otro salsa Yo de pequeño Me gustó la música creolla De pequeño, de pequeñísimo Mi mamá me cuenta Que a los seis meses Me paré en la cuna Y comencé a silbar Porque mi papá tenía Los morochucos Le gustaba Y dice que yo tarareaba Así las canciones de él O sea, de muy pequeño Yo creo que Diosito me mandó creolla Aleluya Y por supuesto que no te arrepientes Ricky, exactamente cuantos años que difundes lo nuestro Me imagino Diles muchas grabaciones Y también estás componiendo canciones Sí La verdad que sí Este Cada mes creo que estoy haciendo algo Una canción nueva Y ahora hay muchas facilidades En unos estudios Muy buenos Y la verdad que no son tan caros como antes Si retrocedo unos añitos Un vals para hacerlo Me costaba como dos mil soles Por lo menos Sí Y tenía que luchar Pero ahora Ya está más cómodo Y muy bueno Porque hay unos estudios muy buenazos ¿A qué le escribe Ricky Padilla? A todo A todo ¿Cómo andas en el amor? Morita solitario siempre, creo Siempre te conocí como el de enero solitario Sí, sí Así morí Y tu fiel amigo toro ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé ¿Te cuesta enamorarte? No, la verdad que no me enamoro Nunca me enamoro así fuerte, fuerte, no Guau Chócala La verdad que sí Me encanta la soledad Ajá Me encanta la soledad ¿Cómo vas a celebrar hoy el Día de la Canción Criolla? Ricky, cuéntame Mira Ayer Hemos estado en El 30 En la Peña El Aromito El Aromito Ha estado maravilloso Maravilloso Y hoy día ya me toca dormir un poco Oh, sí Porque Hace una serenata tremenda Y festejamos hasta el otro día Hasta el otro día Yo recuerdo cuando El tío Walter 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 Yo recuerdo cuando el Aromito quedaba en la plazuela de los burros Claro Claro que sí Ahí los hombres cocinaban el cabrito A veces era cabrito también Y El gato Ay, qué cosa Es rico Me gustó Me gustó Ricky Sigue celebrando Al igual que nosotros Y todos que nos están viendo a través de Este hermoso canal de Sony El Día de la Canción Criolla Te deseo más éxito Te deseo más éxitos en Dios Ricky Te los mereces Muchas gracias Muchas gracias hermanita Y esperamos en un próximo programa Nos traiga sus composiciones Claro que sí Claro que sí Verdad que sí Te prometo Gusto de verte Te prometo Gusto de verte Y la próxima que vengas enamorado Ya Amigos llegamos al final de este especial Por el Día de la Canción Criolla Hoy jueves 31 de octubre Realmente agradecida con la sintonía Nuestro productor ejecutivo Lolo Tarazona Mises Zoraida Han llegado mensajes de todo el mundo Gracias Muchísimas gracias De verdad Agradecimiento a todos y cada uno de los artistas Que participaron a los músicos Un enorme agradecimiento a ustedes Nuestra audiencia Sigan dejándonos sus saludos Su valiosa opinión Y también Sus pedidos para el próximo programa Sus comentarios del video Les anuncio Atención A ver, a ver, a ver Les anuncio que pronto estaremos Todos los sábados Desde nuestra nueva casa televisiva Ingresen a nuestras redes Para que se enteren más Arroba nuestra música se pasa Y verán que muy pronto Estaremos juntos ustedes y nosotros Los dejamos con un fuerte abrazo De ese maravilloso canal Sonido en el especial de nuestra música Se pasa Quien habló para ustedes Zoraida Arias Vázquez Feliz día de la canción criolla Los quiero muchísimo Hasta pronto Me siento tan feliz En los brazos de mi corazón Nació para mí Nuestra música criolla La más linda del mundo Esa es Toma Nació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz En los brazos de mi corazón Nació para mí Nació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz Me siento tan feliz En los brazos de mi corazón No No Desaiga paloma Paloma de mi vida Tu arrullo La arrullo Delichaza tu pico Tu pico de coral De coral Ni desaiga las orar Las horas de mi vida Que una vez cansando Me pongo a llorar No 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 Desaiga paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo Delichaza tu pico Tu pico de coral De coral Ni desaiga las orar Las horas de mi vida Que una vez cansado Me pongo a llorar Si señor Estrellita de amor Así Así Es Que bonito Estrellita de amor Nació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz En los brazos de mi corazón Nació para mí La estrella de amor Me siento tan feliz En los brazos de mi corazón No Desaiga paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo Delichaza tu pico Tu pico de coral De coral Ni desaiga las orar Las horas de mi vida Que una vez cansado Me pongo a llorar No 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 Desaiga paloma Paloma de mi vida Tu arrullo El arrullo Delichaza tu pico Tu pico de coral De coral Ni desaiga las orar Las horas de mi vida Que una vez cansado Me pongo a llorar Perú